De terrorismos a terrorismos. 29. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. B. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallaro. 7. Una primera manifestación de la utopía tecnócrata, presumiendo la edificación de un mundo mejor, prontamente desmentido por la realidad. La recurrencia de las crisis. Precisamente por ser secuencialmente crisis de sobreproducción, no tendrían por qué verse suprimidas. Un nuevo colapso financiero en 1907 puso en entredicho la racionalidad de dichos cálculos. Los monopolios, si no fueron afectados, no obtuvieron las ganancias esperadas. La expansión industrial no resultó la esperada. Cuando que con el incremento de la plusvalía relativa derivada del progreso maquinal, fordismo, taylorismo, no se hacía sino incrementar la intensidad de las crisis. Resultado de la intensificación industrial abriendo puertas al productivismo desaforado, brutal, sobreexplotador de personas y recursos. Dado el auge empresarial en las posterioridades, primeras del siglo XIX, el Congreso estadounidense era dominado por empresarios, velando por sus intereses, al grado tal de que a la Cámara de Senadores se le conocía con picardía como el club de millonarios. Fueron ellos los que votaron a favor de tarifas proteccionistas y de una moneda fuerte. Entre sus miembros se encontraba Nelson Aldrich, yerno de John Rockefeller, quien ingresó al Senado de 1881 y permaneció ahí por espacio de 30 años. Consciente del cambio ocurrido, Aldrich opinaba que la representación en el Senado no debía ser por estados, sino por ramas de la industria. El senador Aldrich lo era por el Partido Republicano, representando al estado de Rhode Island, quien era socio de JP Morgan & Company, y asimismo estaría vinculado por la vía del parentesco político con los Rockefeller, cuando su hija se casó con John D. Rockefeller II, uno de cuyos hijos sería Nelson Aldrich Rockefeller, posterior gobernador del estado de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos, lo que es igual a decir, la plutocracia configurada a través de alianzas matrimoniales, teniendo como propósito principal fundar un nuevo central bank, en procura de obtener el control financiero nacional y por extensión del capital imperialista transnacional, pero incluyendo la participación de los banqueros europeos, puesto que ellos eran los gestores del nuevo orden internacional pretendido. Una alianza establecida entre dos conglomerados de banqueros, visualizando la futura hegemonía anglo-estadounidense atlántica, se advierte con la intencionalidad de poderosos consorcios bancarios, activando la política económica norteamericana e imperialista sucedánea. El acuerdo entre el bloque anglófilo, liderado por la Casa Morgan, la Rockefeller y el grupo Melón, pactando con los banqueros judeo-alemanes de las casas Schiff, Dolce y Warburg, Jacob Schiff fue el encargado de representar a su firma en la consecución del gran negocio, estableciendo un convenio que proyecta a Wall Street a liderazgo financiero mundial, requiriendo proceder a imponer un central bank en los Estados Unidos y así fraguar la hegemonía del dólar. Trasladándose desde Alemania a los Estados Unidos, Paul Moritz Barburg, socio mayoritario de la firma bancaria alemana M. M. Barburg de Hamburgo, en misión de fungir como el agente encargado de preparar el advenimiento de un banco central bajo control de la plutocracia atlántica, operando ya, mera casualidad del destino, en los Estados Unidos en plena crisis de 1907. Dejan ver el que no resulta fortuito que desde esos años se iniciara su actividad en pro de establecer el Central Bank, el Central Bank norteamericano, actuando como experto especialista en temas bancarios, comenzando por teorizar sobre las necesidades de superar los problemas del sistema bancario, proponiendo la solución de concentrar las reservas para hacer frente a emergencias como las que se estaban viviendo debido a las recurrentes corridas bancarias, cuando que quienes provocaban el pánico eran los propios agiotistas de la plutocracia. Paul Barburg, banquero judeo alemán de Prosapia, relacionado por la vía matrimonial, junto a su hermano Max, con la poderosa casa de los Schiff y de los Loeb, dueños de la banca Kuhn Loeb & Company, las que entrelazadas se incluían en su relación a los Rothschild para completar de esa manera una entente de poder monetario de dimensiones mundiales, cuando Alemania despuntaba como la potencia europea en ascenso, en ruta a desbancar al Reino Unido. Sin salirse de Alemania, los potentados bancarios procuran establecer en los Estados Unidos el centro financiero mundial, oteando que la nación norteamericana estaba destinada a convertirse en la primera potencia mundial, sabedores que la disputa por la hegemonía mundo, que va aunada al predominio colonial, produciría guerras de gran intensidad a principios del siglo XX, en una confrontación que dejaba de ser exclusivamente europea. Al parecer se inclinan por apoyar a los Estados Unidos, aunque puede ser que también lo hicieran simultáneamente con Alemania. El principio de estar con los dos bandos preponderantes para quedarse con el vencedor y con el vencido, sacando provecho de una apuesta en la que a fin de cuentas ellos ganan, pues están en ambos bandos aprovechando las ganancias que se obtienen tanto del ganador como del perdedor. No gustándoles la rusa zarista, por autócrata y antisemita, la banca judeo-alemana patrocina el movimiento revolucionario bolchevique. No embalde la guerra, es el negocio privilegiado de la plutocracia y la estratocracia. Ambas agrupaciones capitalistas preponderantes obtienen cuantiosas ganancias con la destrucción y las grandes carnicerías. La una financiándolas, la otra vendiendo en elevadas sumas el material bélico. Ya durante la guerra franco-prusiana de 1870-71, la banca Morgan le había efectuado un préstamo de guerra a Francia por 50 millones de dólares y luego, durante la Primera Guerra Mundial, se indicaría préstamos a favor de los aliados para la adquisición de equipamiento bélico por más de 1.500 millones de la época. La mano dinástica de los Rochal se denota, cual mano maestra, aunque se considera que los cinco hermanos originarios procuraron mantener la paz en Europa durante décadas porque así sus negocios florecían adquiriendo mayor valor. Tenemos en custodia unas 900 mil rentas, 18 millones de francos nominal, escribía James a Salomon en 1830. Si la paz se mantiene, valdrán el 75%, mientras que en el caso de guerra bajarán al 45%. Negocio establecido procura estabilidad. No obstante, la relación entre el capital financiero y el negocio de la guerra era ya un hecho que había acompañado el desarrollo de la era moderna, estando por conocer su apogeo en el siglo XX. En lo que es de advertirse la movida ajedrecística realizada por la bancocracia europea, en plena crisis de 1907 aparece un destacado agente de los banqueros judeo-alemanes, quien, aprovechando el caos financiero, se convierte en el principal promotor del Central Bank estadounidense. Salvucci plantea que su propósito era favorecer la alianza atlántica y por ende el dominio estadounidense, frenando el ascenso germano. La decisión de mudar y reconcentrar una buena parte del poder de los bárbaros en los Estados Unidos terminaría siendo un logro y un acierto importantísimo para la incipiente tecnoestructura que ya perfilaba su camino hacia un gobierno mundial. Un gobierno mundial encabezado en su primera etapa por los Estados Unidos y no por Alemania. Resultando curioso que, casualidad del destino, Paul Barburg sería director de la Reserva Federal cuando su hermano Max lo era del Banco Central de Alemania. El Reitsbank, a dos años del estallido de la Primera Gran Guerra, otra más de las casualidades causadas por la fuerza mayor del capital poder. Nada que ver con lo que acontece con la conceptualización de las drásticas disposiciones que se le imponen al vencido. Los dos hermanos estaban en los bandos contrarios acordando leoninas y draconianas medidas que representaban cuantiosas exacciones a los alemanes estipuladas en la paz de Versalles. En el recóndito lugar, frente a las costas de Georgia, hubo una misteriosa reunión en la que importantes representantes de la banca estadounidense hicieron acto de presencia en la isla Jekyll, empeñados en concentrar un acuerdo del cual saliera el diseño de un Banco Central disfrazado de Reserva Federal, precisado por una reforma monetaria. Reunión procurada por el mismo JP Morgan en lo que era su propiedad veraniega. Acompañando al político relevante y a la gente de la banca judio-alemana, prominentes banqueros políticos y funcionarios proceden a complotar en una reunión ultra secreta efectuada en noviembre de 1910, actuando a escondidas, pues la reforma bancaria debía ser vendida como una promoción gubernamental y no proveniente de banqueros privados involucrados con Wall Street. El senador Aldrich, en su condición de senador preeminente, actuaba como el agente político encargado de conducir el proyecto bancario por las instancias de la Cámara, desempeñándose como operador de los dos grupos de poder preponderantes, el Morgan y el Rockefeller. Alan Piat Andrews, como secretario adjunto del Tesoro, estaba presente, significando que la institución administrativa más importante del gobierno estadounidense comparecía para ponerse de acuerdo en el cómo procrear un central bank, que iría en detrimento de las finanzas públicas. Los presidentes de los otros dos bancos relevantes neoyorquinos hacían acto de presencia de manera obligatoria. Frank Vanderbilt, por el National City Bank, a la sazón principal banco de los Estados Unidos, quien a su vez representaba los intereses de la Kuhn-Law and Company, Charles Norton, presidente del First National Bank, controlado por el grupo Morgan. No pudiendo faltar el director de tan poderosa casa, Benjamin Strong, quien también era presidente de Bankster's Trust Company, cerrando filas con Paul Barbrook, a quien se le menciona como representante de los Rothschild. Durante mucho tiempo, los conspiradores no admitieron que dicha conferencia siquiera hubiese tenido lugar. Escribiendo en 1928, Paul aún mantenía su juramento de secreto. Aunque han transcurrido 18 años de aquello, aún no me siento libre de brindar una descripción de esta interesantísima conferencia, en relación a la cual el senador Aldrich juramentó a todos los participantes a mantener el secreto. Aldrich quería un banco central controlado por banqueros, pero sin embargo, por razones de realismo político, Paul quería hacer concesiones hacia un mayor control público. Aparentemente los roles cambiados. Como resultado de estas conversaciones, Aldrich anunció en enero de 1911 el así llamado Plan Aldrich. Ya en 1935, Vanderbilt asentía. Hubo una ocasión alrededor de fines de 1910, cuando yo mantenía el máximo secreto, en verdad era tan furtivo como un conspirador, ya que hubiera resultado fatal para el proyecto del senador Aldrich. Si hubiera tomado dominio público, que se estaba recurriendo a gente de Wall Street para asistirle a preparar su proyecto de ley. No creo que sea una exageración decir que nuestra expedición secreta a la isla Jekyll, como la ocasión en que se concibió formalmente, lo que luego se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. Un acuerdo, un cártel bancario monopolista que tenía capacidad de controlar las finanzas en los países hegemónicos, incluso aún, y cuando éstos fuesen antagónicos en las disputas imperialistas. La bancocracia occidental se erigía por encima de estos estados-nación, como los supremos mandamases. Sobra decir que posteriormente los dirigentes de la naciente bancocracia pasaron a fundar el Council on Foreign Relations. Y no fue el propio JP Morgan quien propagó el pánico que inicia la estampida de los atribulados ahorradores, esparciendo rumores de que un prominente banco norteamericano era insolvente y estaba al borde de la quiebra. Consecuentemente, los otros bancos se vieron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus productos, haciendo comenzar una espiral de caos y colapsos bancarios. La tormenta financiera de 1907 sirvió para que la casa Morgan, con el propio John Piper Morgan, camilando, se erigiera como la casa bancaria que fue capaz de salvar a la sociedad de los desperfectos ocurridos en el mercado monetario. Cuando que el propósito del cubono con las crisis se evidencia o atisba en la borrasca, asomándose por debajo de lo que sale a la luz pública o se revela a los ojos del profano y apurado pequeño propietario en el momento de las dificultades que le complican la existencia. La casa Morgan se convirtió en la entidad financiera preferente en los Estados Unidos, y detrás de ella, ya sabemos, la firma Rothschild, pretendiéndose demostrar que la carencia de un banco central era la causa del crecimiento descontrolado de la especulación financiera. La casa Morgan, haciendo las veces de un banco central, mostró la necesidad de implantar uno formalmente establecido. Por consiguiente, los grandes banqueros se dieron a la tarea de dirigirlo y presidirlo para poner la casa en orden. Así es que fueron los Morgan, los Rockefeller, los Barbour y, por supuesto, los Rothschild, los encargados de fundarlo. Un banco central que comenzara por ser semi-independiente de los gobiernos en turno y así de las políticas de ocasión circunstanciales y subjetivas, acorde a los avatares políticos, pretendida institucionalidad objetiva que les otorga el control. Que bien se lo vendieron al público, por supuesto, la independencia del banco se iría incrementando con el transcurrir del tiempo. Los intermediarios de Morgan tomaron ventaja infundiendo el pánico en 1907 y, a la vez, conduciendo astutamente a donde querían a la multitud en la confusión, declaró el articulista de la revista Life, Frederick Allen. Por consiguiente, acorde con lo planeado, el senador Aldrich se pone al frente de la comisión parlamentaria, la que aconseja la instauración de un banco central, considerando lo necesario para evitar que la catástrofe bancaria volviese a repetirse. Así trabaja la perfidia de la bancocracia, confabulando los estafadores para recoger ganancias a río revuelto, tal y como lo hizo ver el senador Louis McFadden.